Bien, déjeme le comento que esto es el aviso clasificado. Se anuncia porque se anuncia y lo vende porque lo... Gracias, ¿eh? Se anuncia porque se anuncia y lo vende porque lo vende. ¡Válgame, Dios! Usted puede llamarnos en este preciso instante, incluso de la ciudad de Chihuahua o de cualquier parte del interior de nuestro estado hasta donde llegue esta señal. Si nos está usted viendo, ¿quiere anunciar algo? ¿Quiere vender? ¿Algo que tenga en casa que ya no le sirva o está usted tratando de ofrecer algún servicio? ¿Se hace galletitas? No sé, pasteles tal vez. Posiblemente podría ser. Aquí queremos apoyar a los comerciantes y a las personas que necesitan deshacerse de algún artículo para recuperar un poco de change, un poco de plata, un poco de varo, un poco de villano. ¿Quién nos habla? Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos habla? De aquí de la Independencia 2, Maliguita. Me da gusto saludarte. ¡Ah, qué gusto! Igualmente le mando saludos a Bacho y a Bacho y a Papacho. Denos su número telefónico, mija, porfa. Número telefónico para hacerle su plequita, mija. 4, 25, 38, 10. Perfecto. Ahora sí, ¿qué anuncia? Good morning. ¿Qué anuncia, amiga? Estoy vendiendo producto del Jafra, Maliguita. Tengo los famosos Diablitos en 150, los JF9 en 300, para ahora el 14 de febrero, Maliguita. Ah, mire, qué buena oportunidad. Tienes razón. Ahí está. Bueno, mire, ahí estamos publicando su número telefónico. Llámenle aquí a la amiga productos de Jafra y algunos artículos que pueden servirle como regalito para el 14 de febrero. Le mando un abrazo, mija. Cuídese mucho. Gracias, Maliguita. Igualmente. Un besote. Igualmente, a Becho Bacho y a Papacho. Quiero mandar un saludo muy especial a Alejandra, de parte de Ferrer. Alejandra, mejor conocida como La Greñuda. Así me dijo que dijera, no juegues, no inventes. Ahí está. Saludos para Alejandra, La Greñuda. Pasó a mi Ferrer, ¿cómo que La Greñuda? Sin albur. Porque a mí me metieron una despeinada. Digo, mamá. Pero bueno. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. Good morning. Nos pasan su número telefónico, amigazo, por favor. Es el 656. Sí. 164-88-85. Perfecto. Todo perfecto en cabina, ¿sí? Correctísimo. Mi amigazo, ¿qué ofrece esta bonita mañana? Pues nomás, por tenerme a sus órdenes, soy pintor de ratonistas corona. ¿Vende qué? Somos pintores y rotulistas corona. Pintor y rotulista. Así es. Oiga, ¿pinta, por ejemplo, rótulos para negocios? Sí, claro, toda clase de anuncios. ¿A domicilio? ¿Qué pasó de mal día? Ah, pues, yo pregunto, yo pregunto. Oiga, ¿y cobra por letra, por metro, por centímetro? Sí, sí, por metro, según el rótulo. Y la altura, y la altura. Perfecto. Ahí está. Y sí, de veras, sí tiene acá feeling para hacer unos letreros acá chidos, bonitos, que luzcan. Sí, claro, claro que sí. Tengo toda clase de anuncios y rótulos. Ándele, pues, ya está. Ya dijo, carijo. Un saludo para la flaca. ¿Un qué? Un saludo para la flaca. Ah, ok, muchas gracias. Claro que sí. Que se alivien, que se aliviane. A la flaca. Ándele, pues, saludos a la flaca. Saludos para la flaca y continuo. No, no más para la flaca, para la gorda no. Le iba a decir que si nos asociábamos y le daba la mitad de todo lo que me entra, pero pues no quiso. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días. ¿Nos das un número telefónico, amiga, por favor? 656. Sí. 777. ¿Sipi? 5695. Correcto, perfecto. No es necesario que lo repita, ¿todo bien? 777. 5695. Correcto. Ahora sí, amiga, ¿qué vende? ¿Qué ofrece? ¿Vende una recamera 156? ¿Una cama 156? Recámara. ¿Una recámara 156? ¿Nueva, usada, seminueva? Nueva de cinco piezas. Nueva cinco piezas. ¿No está usada en lo absoluto? No es nada. No, ni un brinquillo ahí, nada. ¿No rechina? No. Ah, bueno. ¿Cuánto quiere usted por la recámara? Y oiga, ¿y por qué la vende nueva? Me pregunto. Quiero 14 mil. ¿14 mil? Es 156 y es nueva, cinco piezas. ¿Usted las fabrica? No. ¿Entrega a domicilio? No. Ah, pues nada, pues. Pues no, nomás. 14 mil lanas. Tienen que ir por ella. ¿En qué sector vive, amiga? Acá en la obrera. ¿En la colonia? Ah, usted es la que vende sofacamas, ¿verdad? Ándale, la sofacamas. Ah, mire qué tramposa. ¿Cómo le hace para que entre siempre su llamada, oiga? ¿Y vendo un mueble para la tele? ¿Un mueble para la tele? A mil doscientos. ¿Un mueble para la tele a mil doscientos? ¿De cuántas pulgadas es la tele? No, pues el que quiera poner. Ok, ándale, pues. Pórtese bonito, amiga. Muchas gracias. Ándale. Ahora sí, esto fue el aviso clasificado. Se anunció porque se anunció y lo vendió porque lo vendió.